qué onda babies todo bien como siempre y es de costumbre espero que sí porque yo quiero que estén bien tal como sé que algunos de ustedes quieren que yo esté bien hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado varias veces en el canal pero nunca nunca está mal retomar más que nada porque en la comunidad de arte este tema se repite básicamente todos los días no hay día en el que no se hable del famoso cálculo el robar lucrar o tomar arte de otras personas como propio pero nada antes de empezar vamos a una pequeña introducción esta historia todo comenzó cuando yo un día estaba en twitter y vi que se estaban burlando constantemente de la viñeta de un artista al principio no le di mucha importancia porque parecía que simplemente era un meme y punto hasta que un seguidor me contó absolutamente toda la historia por mensaje mostrándome screenshots y demás y hoy yo se las voy a contar ustedes algunas de las cosas que me mostró medio que no iban mucho a colación así que las voy a ignorar pero si les voy a mostrar todo lo que ya está confirmado y lo que siento que es más relevante para esta historia ahora sí comencemos a no sin antes recordarles que nada de esto es hate para el artista y nada de esto significa que pueden ir a atacar a esta persona porque de hecho ya se disculpó así que por favor no sean mala onda y simplemente escuchen la historia y punto esto solamente chisme en público y ya está todo comenzó cuando un día una artista de twitter llamada dami dam sube una viñeta chiste junto a una clase de novio dibujado no sé si tiene un novio en la vida real pero esta viñeta se la ve a ella siendo molestada por alguien y llega el novio y le dice algo corte alejate o kakakai kakai kakai tatakai ahí va es esta frase que dice Eren en antagon titan y arriba pone el texto llega mi novio otaku como diciendo que por ser otaku el novio tiene estos poderes anime corte el meme este de i have the power of god anime by masai pero nada obviamente a ver la viñeta de un poquito de cringe no como una dice se vieron cuando algo un poco de gringes tipo mi reacción mirando todos mis vídeos viejos mis tiktoks viejos de hecho ayer me puse a ver hacer una eliminación de mis tiktoks más viejos los que más cringe daban y mi reacción constante fue tipo cómo pude subir esto en un primer lugar el 2020 fue un año oscuro y no precisamente por el kobe sino por mi sentido del humor pero nada la gente no le gustó y en respuesta lo que hicieron fue empezar a compartir mucho 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 no usey for work arte para adultos de esta viñeta para burlarse ella donde le daban un giro en el que en vez de la novia irse con el novio terminó la novia teniendo relaciones con el otro mientras el novio lloraba en una esquina silencio en el famoso el famoso plot twist porno que mucha gente le pone a los dibujos no me pareció un poco exagerado pero a ver yo que sé es la reacción que suele tener internet ante estas cosas últimamente yo les voy a ser sincera si tengo que dibujar porno de cualquier cosa que me parece cringe en internet yo no sería saiko kalaka yo sería la rule 34 en persona yo no sería saiko kalaka yo sería sadman pero bueno ante esta problemática la artista subió un posteo en su en su página de facebook donde básicamente se ríe del hate y de la situación junto a quien supongo que es el novio o un amigo dibujado no sé quién se supone que pero bueno es ella junto a una persona haciéndose chistes y jodiendo sobre el hate que reciben porque al parecer le da igual y claro muchas recibió muchísimo apoyo algunas personas muchísimo hate de otros a gente que le decía bueno muy bien que te lo tomes así se día delante y gente que decía además de nos hace una tarada tumor es una mierda y no nos gusta lo que haces ella en realidad se dedica se van a hacer viñetas estuve viendo su página de facebook y no era la primera que subía sube viñetas del estilo anime hace banda y él ahora la primera es que tiene un problema con alguna de ellas según lo que pude ver en el tema es que surge la problemática principal cuando se la ve a ella siendo expuesta por calco resulta que varios de sus dibujos les dejo algunos ejemplos aquí en la pantalla resultaron ser calcos de otros fan arts y de otros personajes de anime el primero es un calco de un fan art de uraraka de boku no hiro academia el cual parece haber sido hecho en 2016 el otro es un calco de un personaje que la verdad es conozco completamente y el último es un calco de caoru de el anime evangelio neon genesis evangelion ante esto la artista ya no se tomó las cosas con humor y decidió sacar un comunicado disculpándose ya que acá sí que le había llegado hate de todos lados ya no había tonta gente defendiéndola y obviamente salió a hablar voy a proceder a leer la disculpa el comunicado junto a un pequeño boceto que ella dibujó es muy triste ver como una parte de cada comunidad es tan tóxica y que los rediseños plagios de la viñeta que está circulando por internet estén incitando al odio lleven pornografía violencia incluso contra un gatito y no se reporten como lo han hecho contra mi página pero eso ya no importa igualmente de esta experiencia aconsejar a otros artistas a tomar las debidas precauciones para no infligir ningún derecho de autor como lo hice yo termino disculpándome por todos los inconvenientes que tuvieron mis seguidores que me apoyan y defendieron en contra de este grupo de personas aprecio mucho todo eso y no deseo decepcionarlos no se preocupen todos nos equivocamos yo quiero aprender y me tomará un tiempo para mejorar a partir de ello supongo que acá específicamente en esta parte donde dice aconsejar a otros artistas a tomar las debidas precauciones para no infligir ningún derecho de autor como lo hice yo bueno supongo que ahí está admitiendo que infringió un derecho de autor y que estuvo mal lo que hizo a ver no es la gran disculpa que todo el mundo esperaría pero mínimo lo admitió y eso ya es un montón porque ya sabemos que en el mundo del calco a ver yo me acuerdo una vuelta que una persona me había calcado un dibujo no era una de las primeras veces que me pasaba esto y yo ahora lo tiendo a ignorar pero en ese momento me jodió y le escribí a esa persona le dije cheo qué onda todo bien pero podés bajar este dibujo porque claramente me lo robaste o mínimo pone que lo calcaste abajo tipo déjalo si no lo quieres borrar pero deja ponen los créditos créditos a psycho calaca tipo en la descripción y lo que hizo esta persona fue literalmente bloquearme así que por lo menos esta artista no tuvo la actitud de bloquear a la gente que le hizo el reclamo y mínimo lo admitió y admitió que está mal plagiar y bueno puntos por eso aún así chicos he aquí una pequeña parte del consejo de una persona que no quiere que se metan en problemas a ustedes ok yo entiendo que a veces no sabemos cómo dibujar ciertas cosas y lo más fácil es calcar pero nunca calquen el artidor de otro artista no quieren aprender quieren directamente calcarlo perfecto yo les voy a dar un consejo y esta aplicación no me pagó que voy a dar acá el gran paréntesis esta aplicación a mí no me pagó por decir esto ya la recomendé en mi vídeo de daydreams pero lo vuelvo a decir porque siento que se pueden ahorrar problemas existe una aplicación se las dejo en pantalla llamada easy pose que la puedes descargar de la play store o de la app store que te permite cambiar de pose muñequitos 3d y verlos desde la perspectiva que quieras querés que esté sentado y tenga perspectiva desde arriba podés querés que esté parado querés que esté bailando puedes poner la pose que quieras y una vez que está como vos querés que esté le tomas un screenshot y lo calcas porque la aplicación está hecha para eso para darte muñecos a voz artista para que los calques o los tengas de referencia yo la usaba hace varios años ahora no la uso porque no tengo espacio en el celular y porque ya no me es tan necesaria como antes la usaba de referencia no para calcar porque yo dibujaba en tradicional no podía calcar y porque nunca intenté calcar en mi vida una vez calqué unas esposas tipo era un chabón policía y tenía unas esposas y las esposas las calqué allá en el 2018 creo 2017 pero si no la pueden usar para eso mucha gente la usa para eso de hecho grandes artistas que tienen que dibujar cómics en poco tiempo usan este tipo de aplicaciones para ahorrarse tiempo porque tienen que entregarlo lo más rápido posible y nada si vos querés calcar hacelo sin usar el arte de otra persona no es tan difícil simplemente usan esta aplicación y listo y se los digo porque se van a ahorrar un re problema chicos se van a ahorrar un re problema porque si lo hacen del arte otra persona y alguien se da cuenta cagaron literalmente cagaron piensen en todos los artistas cancelados por calco que de haber usado esta aplicación nunca hubiesen tenido un problema miles sin ir más lejos hace poquito pasó esto que ya lo mencioné en el anterior vídeo de fátima no sé qué mierda un artista argentina la cual calcó un montón de obras las copió tal cual tal cual de obras de artistas japoneses en la más en su mayoría y los puso en un museo le dieron lugar en un museo el museo evita creo que se llamaba acá en argentina y ganó mucha plata con ellos y nadie le hubiera dicho nada sin vez de usar obras de otras personas hubiese usado una aplicación de referencia y punto nada este es un error que muchos artistas cometieron y los meten este tipo de quilombos y es por eso que ustedes tienen que ser más astutos y buscar otra salida que no se usar el arte de otra persona piensen lo siguiente fátima la que calcó y tuvo su museo acá en argentina su museo no tuvo su exposición en el museo es una mujer de argentina que calcó a un artista remoto de japón onda imposible que esas dos personas en algún momento interactúen y aún así las descubrieron aún así la descubrieron y encontraron exactamente de dónde salió el dibujo que ella robó ustedes no digan hay este artista chiquitito es poco conocido nadie se va a dar cuenta si le robo le calco un dibujo porque en internet todo se descubre si le robaste el dibujo una persona con 10 seguidores créeme que más tarde o más temprano alguien se va a dar cuenta no pienses que te vas a salir impune porque tiene pocos seguidores o porque nadie no te sigue mucha gente tarde o temprano alguien siempre siempre se da cuenta internet es un pañuelo y créanme que lo que ustedes creen que solamente vieron ustedes lo puede haber visto alguien más se las dejo ahí buscan referencias usen una esta aplicación que les dije pero no calquen el arte de otras personas y mucho menos si son artistas pequeños como fue en el caso del fanart uraraca por ejemplo pero nada continuo al parecer ahora está tal dami dam se está tomando un tiempo lo cual es lo correcto ya que esto llegó súper lejos no piensen que hasta yo que nunca la vi en mi vida encontró un montón de memes de ella el otro día y ni siquiera sabía qué estaba pasando yo dije porque todo el mundo está haciendo memes con esta viñeta después algo más que pasó fue que mucha mucha gente por exponer a dami dam terminó recibiendo mucho mucho hate de cuentas falsas se ve que una persona o digamos cinco personas se quedan cada una a diez cuentas entonces eran 50 cuentas en contra de la gente que la exponía se supongo que seguidores de ella o quizás mismos haters que la querían hacer quedar mal quién sabe quiénes eran y con qué interacción lo hacían pero lo hacían y se pusieron a acosar a las personas que la expusieron y una de ellas hasta atacó un comunicado contando todo lo que pasó y diciendo que sus palabras no eran en contra del artista mostró mensajes que recibió por hacer la exposición a dami dam nada un requilombo por algo que a ver chicos pero bueno todo esto pasó porque porque faltó ser inteligente ser precavido faltó dejar de tomarse las cosas con tanto hate y faltó nada no calcar yo no puedo creer chicos que posta haya gente que sigue calcando sabiendo onda cuantos artistas fueron cancelados y expuestos por calco cuantos pongámoslo a pensar miles cientos cientos puedo nombrar un montón y no los voy a nombrar pero los puedo nombrar porque hay banda evítense el problema boludo evítenlo porque lo hacen porque calcan no calquen basta sigan el consejo que les di créanme les voy a salvar el culo en un futuro en un futuro van a ver ustedes no lo van a saber pero se pudieron haber ahorrado una cancelada por seguir mi consejo de simplemente usar la aplicación que les dije y posta no me pagaron posta no me pagaron no no posta no me pagaron de hecho miren les voy a dar un consejo y es que no paguen la aplicación porque tiene una versión premium paga la estuve chequeando y eso no la pague pero estuve viendo qué cosas te ofrece no está tan buena compren la compren descárguense la versión gratis y listo es lo más y les va a reservar pero nada el dibujo que están viendo de fondo es un dibujo de mi queridísimo y mi bien querido porque repetía de mi amado baku okatsuki de boku no hiro academia nada me gusta mucho como me quedó intenté hacer una perspectiva claramente a mí la perspectiva no me será una mierda es muy difícil hacer me gustó ponerle la explosión y tiene un gorrito de navidad porque está basado en ese capítulo o vieron hace poquitos en un capítulo especial de navidad o no sé si un especial pero un capítulo donde estaban todos festejando la navidad y todos tenían gorritos de navidad entonces dije ay qué lindo voy a dibujar a baku con su traje de héroe y con el gorrito de navidad de ese capítulo en que en ese capítulo el gorrito tenía como una explosión en la punta y yo le puse una bolita normal porque me gusta más así el gorro pero nada es un vacuo navideño explosivo salido de mi corazón directamente para ustedes recuerden seguirme en instagram donde hay dibujos un poquito subidos de tono así que tengan cuidado recuerden seguirme en twitter donde la misma advertencia ayudan a llegar a los 200 mil acá en youtube que posta tengo unas ganas de llegar posta posta ayudenme yo confío en ustedes y nada estén saltando porque pronto me abro un canal de twitch de hecho ya lo estoy preparando ya está ahí pero tengo que nada configurar un par de cositas pero bueno estén al tanto porque va a haber un twitch pueden seguirme en instagram para que estar más al tanto de eso y enterarse apenas lo haga nada gente de besitos los amo sigan mi consejo si pueden y tengan una muy buena vida bye y y y y y y y ¡Gracias!